Este despliegue ha incluido durante las distintas ferias del municipio la recogida de basura, así como la limpieza y baldeo de todo el complejo adyacente a las zonas de atracciones y casetas. El dispositivo ha contado con un personal compuesto por 12 trabajadores apoyados por dos barrenderas, un camión cisterna y otro vehículo más pequeño para poder acceder a las calles menos accesibles, además de los contenedores repartidos por los distintos recintos de los cuales se han encargado la empresa Argisa de su retirada. La Concejalía de Obras y Servicios ha reforzado esta tarea de mantenimiento, sobre todo en la pasada Feria Real de San Roque, en las dos zonas de Botellón y también durante el fin de semana. En ambos lugares del Botellón, Protección Civil y la Policía Local se encargaron de recoger el material de cristal de la zona con una revisión cada dos horas. Esta actividad ha sido incorporada como novedad este año. El edil de Obras y Servicios ha querido mostrar su agradecimiento a la labor que ha realizado Argisa, Protección Civil y Policía Local para mantener en perfecto estado los recintos feriales del municipio en estas fiestas, que han concluido este fin de semana en la estación de San Roque. La verdad es que Obras y Servicios, con todo lo que supone cuando hablamos de Obras y Servicios, con el personal de Madreza, el amanecer, jardinería, electricidad y todo eso, ha hecho un gran trabajo en el recinto ferial, un trabajo que empezaba a las 7 de la mañana, todos los días de feria, con un dispositivo de 12 personas, con la asistencia de máquinas barredoras y con dos camiones, o sea, un camión sin terna y una máquina barredora de agua de alta presión. Y bueno, durante todos los días, a las 11 de la mañana más o menos, el recinto ferial estaba de nuevo impecable para el uso de los más tempraneros de nuestra feria y la verdad es que al final de la feria, la contabilidad total que ha retirado el servicio de Ajiza de la comunidad del municipio, ha superado los 29.000 kilos, es decir, 29 toneladas de basura es lo que hemos recogido, una basura sólida, la mayoría, lo que hemos recogido en la feria de San Roque. Esperemos que otros años los usuarios de nuestra feria, tanto los propios como los visitantes de afuera, utilicen más los contenedores y dejen menos basura por los aledaños de la feria. Bueno, el balance de todas ellas, en cuanto a respuesta por parte del Departamento de Obras de Servicios, yo como consejero no solamente estoy contento, sino que aprovecho la oportunidad que me da Multimedia para darle las gracias públicamente a todos los hombres y mujeres que han trabajado en el mantenimiento de la limpieza de las ferias y yo creo que el balance ha sido bueno. Incluso hemos recibido un documento de la Asociación, de la Comisión de Fiestas de Guadiaro, en la que nos daba las gracias a Obras y Servicios por el trabajo que se había hecho en la feria de Guadiaro y a su vez nos pedían que trasladáramos estas gracias a todas las personas, a todo el Departamento de Obras de Obras de Servicios. Yo creo que el balance es bueno, que es positivo, habrá habido pequeños errores que corregiremos en las futuras fiestas, en las futuras actuaciones que tengamos que hacer de Obras de Servicios, pero la verdad es que esos errores han sido errores mínimos.